Llegó este quesito El quesito el viernes Lo que todos esperan Así es que No me cuenten sus problemas Y aquí está el cheque para Minimi 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 Ok Ya viene Viernes Cuantos días trabajaste? Cuatro Ya me había dicho que si El gran gato volador Gracias Gracias a usted Cinco días de trabajo Al El mero Yari Muchas gracias Yari ¿Para allá? Para allá Por favor Ah si? Banaco Apacen Los que hayan tenido cheque Por favor Los que hayan tenido cheque Apacen Para allá Por favor Este Tío 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 Capitán Capitán Tío 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 No vayas a hacer eso con lo de mi pantalón Miren, el pantalón no pasa nada Este es un pantalón caro y así No, no pasa nada Esperen, esperen Esperen Vamos a ver Esperen ¿Cuáles eran las malas noticias? Muchas gracias Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La dinámica para hoy ¡Tope! ¡Dos sodos! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey che, ey! ¡Ey! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! No hay falla, no hay falla Pero los dos son dueños ¡Pero no hay nada! ¡Venga a concluir! Bueno Muchas gracias yo lo que dije es que los viernes pues era día el viernes el que traiga pantalón bueno pero esta es otra reunión hagamos un acuerdo aquí vamos tienen que traer pantalones rotos los viernes hagamos los acuerdos para que se acuerdos y vean para que se acuerdos que todos estén de acuerdo también es una propuesta y que pasa si rompen las reglas vamos a hacer un acuerdo una regla así como cuando trae pantalones rotos que se acumplen que pasa si que pasa si rompen las reglas para eso tiene que estar ahora tiene que quedar claro queremos claro una nueva regla los viernes todo el mundo trae pantalones los más rotos que trae no trae claro pues esta bien pero nadie va a salir de ahorrado es que si trae pantalones no porque es que te van a devonar si anda roto ya no es que esta es la regla espere, espere, espere el que traiga pantalones bueno el que traiga pantalones bueno ustedes tienen que ir a consenso si ustedes están de acuerdo el que traiga pantalones bueno de nada pero solo el viernes pero dejemos el viernes free si ustedes no quieren no traen caminos de la escuelita si ustedes pueden traer cualquier camisa pueden venir disfrazados pero el pantalones tiene que ser pantalones rotos si o si o chorro roto o chorro pero que este roto como este entonces y el que traiga un chorro pantalón bueno de banalas ah pero pero hay que ver si ustedes están de acuerdo es que este es para el viernes es para el viernes están de acuerdo vos con ese acuerdo o no? si pero quiero saber que va a pasar si el caso si me quieres devanar y si lo trae por otro no este es un acuerdo lo vamos a respetar eso no lo tengo hablando jajaja 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 tengo una pregunta y que pasa si el pueblo habla? tu cállate no este yo no tengo pueblo quien tiene pueblo es mi madre si yo tampoco yo tampoco yo tampoco yo lo que hago es por mi madre así el pueblo es devanada para mi madre para mi madre para mi madre para mi madre no 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 mi madre creó este monstruo jajaja ya me va a estar quedando esto vea a conveniencia ahi si verdad? bueno entonces están de acuerdo que no para el viernes no no lo que queremos claro vamos con con pantalones así a todos rotos o no? si esta bien esta bien claro si que este roto vos? si entonces también claro mi ni mi con sueño también si 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 tiene que ser pantalones el que traiga el patente va a durfier solo es un día excelente no creo que no tengan pantalones excelente pueden pegar los mollitos y ya esta bien excelente no van a dejar el que venga entonces el pantalón mas roto yo le voy a dar 100 dolares 100 dolares bueno yes me presta ese pantalón mas roto yo le voy a dar 100 dolares de premio cuando venga esto es mi flexión todos los viernes bueno ok entonces lo sentimos mucho pueblo pero esas reglas tenemos que respetarlas si exacto ok miren quien esta hablando don Cristian ay 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 don Cristian como esta? si ay aquí es pero ya viene o que? por otro lado